A mí lo que más me preocupa de este festival es que, en teoría, parece beneficioso para Bilbao, pero lo que hemos visto es que detrás de este festival ha habido mucha precarización, mucha miseria y muchos problemas con la gente que estaba trabajando. Y creo que esto tiene una relación directa con las TUR, con lo que se le exige o se le pide a las TUR, con el control que se hace de lo que a las TUR se le pide y se le exige, y sobre todo con las contrataciones que hace las TUR, porque me imagino que las TUR hace las cosas para sacar rentabilidad económica y entonces subcontrata a una serie de empresas de servicios que también tienen que tener rentabilidad económica y ahí viene el problema. Y la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿qué tipo de mecanismos en los pliegos se ponen para asegurar que efectivamente las personas subcontratadas a través de esas empresas tienen todos sus derechos laborales reconocidos? Porque la cruda realidad es que el señor Ochandiano ha hablado de una denuncia, pero yo tengo aquí un listado de denuncias que se han hecho, en las cuales me preocupa mucho que lo que dice esta gente es que han trabajado en turnos de 10, 12, 17 horas y que les han dicho que si va a una inspección de trabajo que digan que solamente trabajan ocho horas, que les han pagado siete euros y encima les han dicho que eso era mucho dinero, que no les han dado acreditaciones para el parking, que les han dado todos los datos a las empresas a través de WhatsApp, que cuando a un chico le ha dado un golpe de calor no ha ido nadie a llevarle agua ni una visera y mire qué bocadillos les daban. Quiero decir, esto no es una denuncia, son unas cuantas denuncias y esto es una situación general. Me preocupa esto porque coincido con el señor Ochandiano y estoy totalmente de acuerdo con él en que el trabajo tiene que ser digno y en condiciones laborales. Y la pregunta es, ¿el ayuntamiento en los pliegos controla esto, solicita a las TUR que todas estas cosas se hagan en condiciones y qué tipo de vigilancia hace? Y la segunda pregunta es, efectivamente hemos recibido todos esa denuncia, ¿el ayuntamiento, usted o alguna persona se ha puesto en contacto con esta señora que nos ha mandado la denuncia o con su hija para verificar esas condiciones y ha hecho algún trabajo de intermediación para ver o simplemente está esperando a que la inspección de trabajo le llame? Otra cuestión que tengo yo que preguntar, y me preocupa también porque he visto que los pliegos del año pasado, no he visto los de este año, el ayuntamiento señalaba que todo lo que tenía que ver con las infraestructuras y demás, y había que hacer los permisos y se tenía que tener un control y además se lo exigía a las TUR. Y sé que el año pasado la empresa santanderina que gestionó los baños públicos lo hizo mal y las aguas grises se vertieron al río Cadágua y hubo problemas de contaminación. La pregunta es, ¿este año esto se ha solucionado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha mantenido esta situación o no? Porque aquí está el informe de saneamiento del año pasado, lo conoce el ayuntamiento, lo conoce también la Agencia del Agua y, evidentemente, esto sí que genera un problema importante en las personas que tienen luego que usar ese agua del río Cadágua. Y me parece que eso, desde la óptica medioambiental, también es importante. La siguiente cuestión es, luego, claro, aquí hablamos de un impacto económico y hablamos de una cantidad de dinero que el ayuntamiento da, tengo lo que di el año pasado, pero luego he visto que, además de eso, el ayuntamiento hace obras de desmonte, acondiciona cosas, va haciendo planificación para que ese lugar esté bien. Eso que se hace va al margen de ese dinero del millón y cuatrocientos mil euros que salen y eso de dónde sale, cómo sale, si es otra partida diferente. También me gustaría saber si eso es así. Y cuando hablamos de impacto, el señor Ochandiano nos ha dado una cifra, 24.070 euros, bueno, 24 millones, no voy a poner todos los ceros, pero vamos, esa cifra. Eso directamente a los bolsillos de los bilbainos y de las bilbainas, ¿cuánto es? Porque aquí me imagino que estará el IVA, el tal, el no sé qué, el otro, vamos a ver, al señor de la plaza nueva que tiene un bar, directamente qué beneficio le reporta esto, o a la cafetería, o al taxista, o a la señora de la tienda de la ropa. Porque esto tiene relación directa también con lo que ha dicho el señor Ochandiano, cada vez viene gente más joven, que están allí arriba, que vienen con tiendas de campaña, y, claro, igual gastan el dinero allí. Entonces, el impacto, parte del dinero se queda allí, en empresas que montan allí el chiringo, que tiene que ver también con lo que hace el Astur. Ese dato lo podemos tener. Y, bueno, hay otras dos preguntas, y con esto acabo, en relación al desarrollo cultural. Cada uno entiende la cultura como le parece. Yo a veces no tengo muy claro si la cultura, con el alcohol, con no sé qué, con no sé cuál. Bueno, cada uno hace lo que quiere, y yo soy muy respetuosa con lo que la gente entiende por cultura. Pero estamos en Bilbao. Estamos en Vizcaya y estamos en Euskal Herria. Y una de las cuestiones que a Euskal Herria Bildu le preocupan es cómo situamos este concierto aquí. Y me consta que esa situación aquí, en Bilbao, salvo por el logo de Bilbao, que aparecía de vez en cuando en algún lado, no se ha dado. No hemos sido capaces de explicarles a ese 30% de gente que viene de Europa y a ese tanto por ciento de gente que viene del Estado español dónde están, a qué han venido. Y que tenemos una especificidad diferente, incluso con el idioma. Creo que se ha utilizado poquísimo. Me parece que la única persona que habló un poco en euskera fue Rosalía. El resto les daba igual estar en Covetamendi o en cualquier otro lado. Y no sé si potenciamos suficiente los grupos de Euskal Herria. Creo que esto nos lo tendríamos que repensar. Y le pregunto al señor Chandiano si tiene intención de darle unas vueltas a estas cuestiones y qué propuesta nos puede hacer en relación con esto. Y ahora sí que acabo, que es la última cosa. No sé este año cómo han sido los de las entradas. Tengo los datos del año pasado. Los datos del año pasado de las entradas, la verdad es que me ha sorprendido un montón los datos que tenemos de la cantidad de entradas que se reparten a diferentes gentes y a diferentes personas. Quiero saber si este año hemos repartido las mismas, si las hemos repartido exactamente igual. Y, sobre todo, ¿por qué? A determinados medios de comunicación de aquí, que las empresas son de aquí, que están instalados aquí, que hacen un trabajo importante por la cultura de este país, por ejemplo, Gara, por ejemplo, Berría, por ejemplo, Bilbao y Ratia, por ejemplo, todos los medios de comunicación euskaldunes que están en Bilbao y que son de aquí, no se les ha dado ninguna entrada, por lo menos el año pasado. Y este año creo que tampoco. ¿Cuál es la razón de que se haga esa diferenciación? Y si el año que viene se va a seguir haciendo lo mismo.